¡Fallaste! ¡¿Cómo pudiste fallar?! ¡Estaba hundido de ti! ¡Mañenlos de plomo! Si yo me voy, te llevo al infierno conmigo. ¿Qué? ¡A dónde iba! ¡Alabas maer! ¡Alabas maer! ¿O si sabes quién soy, no? Mi puta. ¡Alabas maer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!